Hoy día también vamos a dignificar lo que es esta organización. Cuando vengan los ediles, cada uno de ellos, antes de un insulto, es un aplauso para que demostraremos que somos gente, que somos sociedad, que no somos patoteros. Ahora vamos a hacer un petitorio y lo vamos a presentar en el Consejo Deliberante. Ahora queremos la amplitud y queremos... Esto no puede ser. Cinco minutos cada exposición. Las organizaciones barriales, los centros vecinales, las fundaciones... No, basta de burla. Basta de mentir a la sociedad. Ahora que me vengan a discutir que la crece, no era la mejor empresa. Ahora que nos vengan a discutir y que empiecen a trabajar, porque el relleno sanitario se nos agota, se nos acota, se acabó, no tenemos dónde enterrar. Nosotros queríamos discutir el sistema integral de higiene urbana, no la recolección que es una parte y la mínima, aunque es la más costosa. Y creemos que, como todos los vecinos, este servicio está preparado para que salga el pliego para las dos empresas que ya están. Pero la crece tampoco fue un modelo. Vos recorda que muchas empresas del Estado sin ningún tipo de control fueron, en el caso de la crece, una bolsa de trabajo, recibieron 1.800 empleados, 1.200 terminaron con 1.700 empleos más. No cambia nada una situación que es muy mala. Yo recién decía en la audiencia que la empresa crece, en el 2012 cuando asume este gobierno, hacía toda la actividad, enterramiento, recolección, barrido, diferenciada, todo hacía, con un presupuesto de 400 millones de pesos al año. Hoy eso está dividido en siete empresas, cuatro privadas, que son Lusa, Cotreco, Pol, Taim, y tres públicas, que son el ESOP, Crece Residual, y Colmecor, que es la empresa que algún día va a hacer enterramiento. Pero todas estas empresas privadas o públicas tienen funcionarios, tienen gastos, que lo estamos pagando entre todos. Yo dije que en el 2012 cuando asume el doctor Mestri dijo, lo privado es más barato y mejor, se gastaba en ese momento, cuando él dijo eso, 400 millones de pesos, lo hacía Crece. Hoy, este año, el que pasó, mejor dicho, en el 2016, se gastó casi 3 mil millones. No hay índice inflacionario, busque el que quiera que dé ese cálculo. Obviamente se han incrementado los costos, los gastos. Si digo que había antes una empresa y hay siete, pensemos que hay siete directorios que hay que pagarlos. Lograron la mayoría, en realidad siempre la tuvieron. Esto era un acting que hacían algunos concejales del oficialismo, sabían claramente que tenían el número, y lo van a lograr, porque Mestri es el que baja la línea a sus concejales y los concejales ejecutan. Inclusive, ignorando muchas de las cosas que tiene ese pliego de condiciones. Vamos a expresar lo que vengo diciendo. A nosotros nos acusaron de que nosotros habíamos hecho un pliego de licitación donde no es pertinente, donde no nos llamaron al pliego de licitación. Y ahora sí, en el convenio colectivo nuestro, en nuestro estatuto, dice que somos parte y somos la integración para este pliego, que nos tenían que haber llamado a ser oferentes. Entonces, ¿ustedes van a intentar ser oferentes en este próximo pliego? Nosotros hoy día estamos acá resguardando el trabajo de cada uno y el salario de los trabajadores. Es lo primero y la integridad que tenemos. Es la familia de los trabajadores. Nosotros no vamos a dejar de tocar ningún derecho adquirido, ningún logro, porque para eso lo hemos convalidado y lo hemos ganado.